...que el titular de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Ayacucho, Serapio Edmundo Gutiérrez, ha solicitado con antelación excusarse de este caso, indicando que mantiene vínculos de amistad con los familiares de la parte acusada. Y en otro caso, la Sala Penal de Apelaciones del Sistema Anticorrupción rechazó hoy el pedido de Pedro Pablo Kuczynski para salir de nuestro país. Se declaró improcedente autorizar la salida del país de Pedro Pablo Kuczynski. El expresidente pidió viajar a Estados Unidos para una cita médica. Se negó en primera instancia y tras la apelación, trascendió que por unanimidad se adoptó esta decisión de la Sala Penal de Apelaciones del Sistema Especializado en Corrupción. El fiscal titular Rafael Vela Barba fue claro en advertir riesgo de fuga. Señor Kuczynski, penden sobre él graves cargos, en los que naturalmente le asiste la presunción de inocencia, pero también existe la obligación de ponerse a disposición del Sistema de Administración de Justicia del Perú. Y nosotros no podríamos poner en grave riesgo lo que significarían las indagaciones en este momento tan además trascendente para la sociedad. No encontramos ninguna forma razonable de pensar que a partir de que el señor Kuczynski salga del país vaya a retornar. Sin embargo, César Nakazaki detalló que existen muchos mecanismos para asegurar que este intento de salir del país no se trata de un intento de fuga. Por ejemplo, podría establecerse como garantía un inmueble. O sea, muchos mecanismos se pueden dar. Por eso, ¿para qué vamos a especular? La cuestión no es si hay temor o no. La cuestión es una persona que no tiene proceso penal. Si está enfermo, ¿tiene derecho a la salud sí o no? Y ahí no se trata de cómo se llama. Finalmente, la sala determinó que Kuczynski Godard no podrá salir del país en el cumplimiento de los 18 meses de impedimento que tiene en su contra tras haber sido incluido en las investigaciones del caso Odebrecht desde el 24 de marzo.